en el celular La primera vez de mi amigo en un avión Ahí va Jorge a sacar la cámara A ver, saquen tu cámara, ándale Ponte a grabar, ponte a grabar como siempre Que me compres todo el contenido, ándale Jorge, ándale, ándale Ay chicos, vean La verdad es que ya pasó un día Pero ayer nos mamamos O sea, yo diría que vienen días peores, ¿sabes? Obvio, este fue un día de que... ¡De qué chido! Yo en el yate me voy a poner malo El comienzo del viaje empieza hoy Porque hoy llegan todos Vamos a ver si Dani nos ve ¡Dani! ¡Dani! ¡Daniela! ¡Aquí arriba! Pero vean, está súper rico, súper bonito ¡Posa! ¡Bien! ¡Le hace bien! ¡Bien! ¡Bien! Ya, y Emily y yo somos roomies como siempre Porque wey, tenemos que tener el cuarto más chido, obvio Y ahorita va a llegar daño Vamos a hacer roomies los tres Y en el otro cuarto van a estar María y Boix Boix ya llegó María, no sé dónde verga estás cabrona Ya llega pendeja O sea, ¿qué te crees? Literalmente llevamos como una hora esperando estos pendejos Mira, ya van llegando Ay, hoy es el cumpleaños de Kobu Voy a comer algunos huevos con bacon y tostas Voy a comer algunos huevos también Que pedo Kobu Vean, está súper a gusta mi alberca privada Estoy aquí con mamá Hola Ahora nos vamos a morir aquí en el sol ¿Qué se siente cumplir veintidós? Se siente como dejar de tener diecinueve Siento que tener veintidós es como tener veintitrés Y tener veinticuatro es como tener treinta Hay una canción de Taylor Swift que se llama 22 La debería de escuchar ¿Qué está esa pierna, Jorge? Mira, tipo, mamá sí está de chaval O tampoco quieres que salga hasta luego ¿Cómo te lo hiciste? Pues yo renté todo el edificio para mis amigos Yo me estoy encargando de todo De pagar cuentas, de logística, viaje y así Y pues estoy feliz que mis amigos estén disfrutando La cara de Jorge, que lo odian No ha hecho nada, Gogo, más que... Ay, ¿no ha hecho nada? No ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Gogo ¿Quién consiguió el Uber? Gogo ¿Algo que pagó? Gogo ¿Quién pagó el...? ¿Cómo que, hermanita? Yo no vi nada No, ni yo Ay, le hubiera traído algo de chamba No, casi por aquí No, Gogo ¿Tienes súper cool? ¿Unas fotos o qué? No, para el revés Hola Hola Estoy aquí con Gogo MJ Daño Hola, hijos Somos tíos No te han dicho la noticia, pero... Hola, hijos Y yo Esa es la más cerca que voy a estar del mar A unos cuantos metros Pop, estás en tus 20 con tus amigos En la arena Oye, me quedo así grande Y ahí están Jorampa Haciendo content de mujer Y yo, foto de papá No, hermano, ¿y tú? ¿Esto es caca? Sí ¿Qué haces, Pequi? O sea, que se va la rusa Ay, ya la pantana fue corriendo de atrás ¿Y por qué? ¿Pero qué haces, Pequi? No entiendo Una foto ¿Foto? Sí Quiero una foto Gracias, mi Gogo Llegamos No, no, no Díganos No saben cuando llegué a llegar No, no, no Estamos en un restaurante Hay que atascarnos ¿Pueden ver lo guapo que me veo? Sí Mostrando pechito Un poco De chica de viejo Y... Vean quién llegó Ey, pelonita ¡Pelonita! ¡Pelonita! ¡Ven! ¡Saluda! ¿De dónde llegas? ¿Qué haces aquí? O sea... Tú estabas en el otro lado del mundo Jorge saca cámara en 3... 2... 1... Jorge saca cámara en 5... 4... 3... 2... 1... Tu viaje Se vio muy cool Padrísimo eso Padrísimo, güey ¿Qué se siente viajar en avión? Ya... Ah... Yo pensé que era showman de pedazos ¿Estás descansando? ¿Voy sigue cantando? Canta, Andy, canta No, no, no Me estoy despersonalizando de que es súper maravilloso De chaval De chaval De chaval De chaval La comida de mujer Naranjada de mujer Naranjada de mujer Naranjada de mujer, nena También no me he echado Suero de mujer No, no, no O sea, tu solo comes Y comes postres Deja de comer postres Tú lo sacaste cuando yo lo sacaste No mira, yo tengo justo la tomada que tú tomas Tu celular Aparte estás grabando con el celular Que es esta empamada Sacas Good morning Yo soy contigo Cien Cien No esta tan peo Es el momento de desnudo Estas grabando O sea, te estoy robando toma ya saben desde que mis amigos me copiaron el hacer blogs en youtube es como de que un constante pelea de cámara simplemente si voy ayer de que me robaste bastante esto más feliz ya no hay pero si tenemos la misma que no somos iguales a mí lo que se me hace chida la idea de que tengan distintos point of view de que se va de que mi point of view golpe del cabezazo daniel que opinas de que te hiciste un meme nacional fuiste parte de los memes abril 2024 y va a pasar de que a historia se va a servir al de que en unos años otra vez y así va a ser como el de por tu puta culpa tuve que pagar 500 pesos y van a malacopas es muy difícil grabar en la playa no sé por qué güey super difícil yo no puedo grabar nada o sea yo estoy de que más en plan de que chill playita vibing aquí también está muy gentrificado en dónde estamos a en un ya te we look like so country right now you will never look as country as me yo estamos en la playa camino al mar vamos a dar una vuelta increíble estamos pedimos unas pizzas Compramos unos drinks, vamos a pasar la vida de amigos, porque aquí entre todos nos queremos muchísimo. Muchísimo. Amigas. Uy, esa que tiene pimiento, Di. Como que te gusta, ¿no? Di, riquirricón. Sin corazón. A ver, saca el culito. A ver, saca el culito. Dicen que las abejas son de Jotos. En serio. Pero porque él tiene la abejita que pica, dicen. En el final se ha puesto un pentextualizado el chiste. En el final se ha puesto un pentextualizado el chiste, porque tenía... Tenemos que hablar de cómo... Esto es para YouTube. No, no. Un poco es de las abejas que pica Bebé, te amo Estoy muy feliz de que va a ser nuestra boda Te amo, bebé Es el amor de mi vida Te amo Vuelve conmigo I'm more than a woman to me God, I love being a woman Se fue cuando la música se fue Mira que fuerte que se fue cuando la música Lo pedí para todos chicos Vamos a ir a un lugar tan divertido Vamos a tener muchos bebés Vamos a dejarme chingo de culos Culo, culo, culo Siento que si entre todos suben un video conmigo Se les va a ser super viral a todos Entonces aprovechenme Es como una fotita Es un video de mujer ¿De mujeres? No, 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 no Buenas noches de sus vidas 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 Mi hermanos Mi burrito de camarón con frijol y tortilla de anillo Venimos de Sollate Conidita de mujer Ya, 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 ya toca comer güey Ya Ya han allanado un huevo Güey, Geneta estaba de un puto huevo Mira aquí hay pan ¿Pan? Es que eso estaría buenísimo Sí Rico, rico, riqui, riqui Estamos en casitas Maraika Cobu ¿Nos vamos a dar un shot o qué? Me acabo de dar uno hace un segundo Kobe para mi vlog, ándale Bueno, sí, los tres, ya La ya saca a su monstruo Creo que nunca había estado tan borracho En un vlog como en este Tío Hola, boys Bájale, Pequi Bájale, Pequi ¡Qué truene! 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 Me tocó en el de pa más marrano De todo, Puerto Vallarta ¡Más ambiente! ¡Más ambiente! ¡Ay, güey! La única basura ¡Venga! ¡Esta cajita! A ver Dani, feliz cumpleaños ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Qué se siente! ¡I'm 25, bitch! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Ajaja! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Tener 25 años ¿Qué se siente? Tener 25 años ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Tener... Acábatelo, cabrón! El güey con más trastornos alimenticios de todo el grupo Pero... Ves... ¡Ay! Perdió chueco ¡Pero el más flaco del grupo! ¡Ay! El más flaco bebé No, pues sí que tiene trastornos ¿Pensabas de mí, baby? Porque soy la más fría, que soy la más flacosa, que soy la más fría, que soy la más fría... Te vi. Vean, es el Oxxo que todos mamán y mamás. A ver, ven, Pequi. Por aquí tenemos todos los pasillos normales y de la nava un ventanal panorámico de Puerto Vallarta. Órale. Me robaron mi... Veanlo. Oye, ¿por qué despertaste mal ese día de hoy? Pues necesito calmarme antes de la turma. Se están tomando una foto allá atrás. ¿Qué me dice? Mary se están tomando una foto allá atrás. Vamos a servir coñito en la playa. Me dio mil pizza porque te lo juro la saqué. ¿La sacaste de tu coño? O sea, vi que la sacaste y dije, ah, y dije, chin, me va a ver. Entonces le empecé a hacer así súper lento y en eso. Desde que vi que le hiciste así dije, esta perra ya va a sacar. Pero ya, ya. Ya siento que hay que hacer como una alianza, ¿no? Sí, tú y yo sí podemos. Sí, Jorge no. Jorge, tú no. ¿Qué? Tú no. Este... Todo lo que me estoy poniendo es de bicho. Todo. Y hoy estoy con esta... Vintage. Versace, chicos. Como íbamos a un lugar muy fresa ya voy en mood de que, güey, me tengo que ver cabrón. De que tengo que pagar a todos. Vean. Versace, my shirt. Y abajo, pues, shirts normales. Me están viendo feo, güey. Verte con la otra me dolió. Yo. Yo soy la otra también. The other woman. The other woman. ¿Tú eres la otra? Yo soy la otra. ¿Tú quién eres? ¿La que espera al amor de su vida en la cama o the other woman? O sea, la que está esperando a que regrese de trabajar o la que es the other woman. Yo siento que... ¿Pero la the other woman sabe que tiene a woman? Pues como lana del rey. The other woman. Yo sí soy the other woman. It's time to manicure her nails. No. Llegamos. Ayer estábamos ahí arriba. Justo ahí arriba. Justo ahí. Que es Maraikas. Y ahora vamos a ir a Anima. Porque aquí la que anima somos nosotros. Jajajajajajajajajaja. Están bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.